¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo matar a los monos del biombo de manera muy, 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 muy sencilla. Vale, fijaos, lo que necesitamos para matarlos de forma muy sencilla es utilizar un dulce de gaichin. O sea, entramos al boss ya con un dulce de gaichin aplicado. Porque necesitamos ser indetectables, ¿vale? Para que no nos pillen lo que ellos. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser entrar a la zona del boss y matar al que tenemos detrás porque siempre tenemos un boss. O sea, siempre tenemos uno de los monos detrás, que es el blanco en concreto. Entonces, esto es un troleito de From Software que hay que matar. Entonces, fijaos, matamos al blanco y luego ya nos vamos a por el rojo. Fijaos que el rojo no nos ha detectado. Entonces, podemos ir tranquilamente por detrás y matarlo. Vale, fijaos que ahora el verde se da cuenta y empieza a pillarnos lo queo. ¿Qué tenemos que hacer? En vez de saltarle directamente por ahí, le saltamos por aquí. Y entonces, al saltarle por aquí, ya, nos ha perdido lo queo. Le pillamos la espalda y lo matamos. Vale, ya tenemos tres monos. Nos queda uno, ¿vale? Para matar al que nos queda. Esto nos puede salir bien o nos puede salir mal. Os cuento, lo que vamos a hacer es utilizar aquel punto de arpeo para subirnos arriba de este tejado porque está justo ahí arriba. Vale, si nos sale bien, lo matamos a la primera y entonces se acaba el boss. Si nos sale mal, lo que tendremos que hacer es abrir aquella puerta y resetear la zona para volver otra vez al principio y lo encontraremos aquí dentro, allí arriba. Vale, vamos a intentar hacerlo y como probablemente no nos saldrá bien en la primera, lo vemos, ¿vale? Entonces, lo suyo es venir por aquí y subir aquí. Vale, ahora, el mono está allí. Entonces, vamos a subir por aquí y vamos a intentar directamente cogerlo. Vale, fijaos que ahí ya la he cagado yo porque he bloqueado a uno de las apariciones. Entonces, fijaos que se me ha ido, ¿vale? No pasa nada. O sea, en vez de ponernos a perseguirlos como un tonto, directamente lo que vamos a hacer es abrir esta puerta. Vamos a abrir esta puerta y después de abrir esta puerta, lo que haremos será resetear la zona. Porque ya sí que lo vamos a encontrar en una zona en concreto y siempre va a estar ahí. Entonces, siempre va a funcionar 100%. Entonces, lo primero que hacemos ahora es alejarnos para que no nos puedan dar las apariciones. Y ya cuando venimos, por ejemplo, aquí... ¡Yepa! Vale, fijaos que está allí. Nos está viendo, nos está pillando bloqueo. No vale la pena perseguirlo porque no nos va a salir. Entonces, utilizamos la campana del salón ilusorio para volver al principio. Vale, al utilizar esto no hace falta volver a matar a los tres monos que ya hemos matado. O sea, simplemente nos queda por matar uno. Vale, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde va a estar? Pues vamos a seguir la misma ruta, básicamente, por aquí por el tejado. Y fijaos que el mono sigue estando allí. Pero nos va a ver en el momento que vayamos. Y se va a ir. Pero fijaos que se va y se viene por aquí. Vale, y ahora ya aquí siempre va a estar. O sea, ahora, si utilizáis este punto de arpeo y luego el otro punto de arpeo de arriba, siempre va a estar aquí y no tiene bloqueo, ¿vale? No está mirando realmente. Entonces, directamente cogeis y lo matáis. Entonces, recordad, ¿vale? Hacemos una recapitulación de la estrategia. Entramos con un dulce de gaichin a la zona del boss. Nada más entrar, matamos al mono blanco que lo tenemos detrás. Luego, matamos al mono rojo porque no nos ha visto y está andando justo enfrente por el tejado hacia la derecha. Vale, luego el verde empieza a vernos. Por lo tanto, en vez de saltar al árbol directos, o sea, en dirección hacia él, lo que hacemos es saltamos por detrás para cogerle la espalda. Luego, intentamos matar al rojo de la forma esa que en la que lo hemos intentado nosotros y no nos ha salido. Si lo matamos, o sea, al rojo no, me refiero al violeta. Si lo matamos, perfecto. Y si no lo matamos, directamente abrimos la puerta, reseteamos con la campana al salón ilusorio y lo encontramos siempre en la zona donde lo hemos matado, ¿vale? Entonces, esa sería la estrategia para matar a los monos del biombo realmente en un minuto. Porque es extremadamente rápida. Si os sale ya la primera todo, es en un minuto hasta afuera. Y si no, a vos os cuesta un minuto y medio. Pues eso es todo, gente. Espero que lo hayáis disfrutado y que dejen de trolearos los monitos del biombo.